hola qué tal amigos y amigas del libra les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar un poquito de todo las energías que se están moviendo y vamos a integrar al final de este vídeo la tirada de solteros y solteras que ya tiene un buen rato que no hacía en el canal básicamente en esta tirada vamos a hablar de ti de tu soltería de tus decepciones amorosas de tu pareja ideal de tu destino amoroso con dos talos raíces contrastados me encantan a mí los contrastes para que te respondan lo mejor las cartas así que vamos a comenzar con muchísimas ganas libre con esta tirada para ti tirada semanal soluna ascendente o venus a ver qué mensaje traen para ti los ángeles vamos a comenzar y dice consumidor responsable para decirle como que alguien te está cuidando y dice tienes el poder de sanar y de ayudar al mundo con tu decisión de compra sólo productos y servicios éticos y respetuosos con el medio ambiente como consumidor responsable eliges invertir en productos ecológicos y de comercio justo vives de manera sencilla y compras únicamente aquello que estás necesitando es una invitación quizás a la austeridad y a comer mejor los productos ecológicos son un poquito más caro de lo normal pero tienen menos fertilizantes o fertilizantes naturales que hacen menos daño a la salud bien vamos con energía tuya la energía de tu persona de interés y la energía conjunta wow alguien piensa muchísimo en ti y libra bien nos habla pareciera que tú también tienes amor por una persona nos habla de este amor eterno nos habla de felicidad nos habla de armonía de cumplimiento quizás en este momento está soltero está soltera pero sientes tú tu alma tu corazón lleno de algo sabes perfectamente bien que algo se dirige hacia ti que algo va a suceder y pues básicamente esas intuiciones no están tan mal libra porque mira alguien piensa muchísimo en ti está que piensa que piense que piensa y está pues viendo la forma en cómo llegar a ti o regresar a ti o simplemente acercarse a ti dice pensamientos de amor serendipite serendipite es una de las mejores suertes en cuestiones de amor y me habla de un camino secreto quizás algunos de mis libras tengan una conexión secreta un amor secreto o alguien sienta ese amor secreto por ti nos habla de matrimonio entre el espíritu y la tierra algo que se conjunta muy bien algo que armoniza algo que funciona una relación que pues viene destinado o predestinado para ti bien vamos a ver con quién vas a lidiar esta semana y sale la carta de esperar o es una llamada telefónica o el avance de una persona tienes que tener cuidado porque estás con el influjo de una persona que no es muy ética y muy moral contigo y sin embargo va a querer tener un romance hay posibilidad de comenzar este romance hay posibilidad de comenzar este romance con esta persona hay alguien preocupado o preocupada por ti porque quizás ve que esta persona no te conviene al 100% es una persona como dice aquí falsa con caretas vamos a sacar un dije te sale por acá un copo de nieve me habla me recuerda diciembre sagitario una mariposa me recuerda cambios transformaciones que vienen hacia ti un unicornio ilusiones anhelos que se pudieran hacer realidad una huella de un gato nos habla de pisar fuerte nos habla de avances nos habla de inteligencia que tienes libra y te sale para que una arañita fuerzas negativas personas por ahí que están mandando malas energías un huesito nos habla de un amigo nos habla de mensajes o llamadas telefónicas de la parte de este amigo o de esta amiga una flor me habla de una propuesta y un trineo me recuerda a diciembre me recuerda sagitario y una cruz una cruz una caravaca nos habla de sacrificios de lucha pero que también ya estamos a punto de ver el final del túnel en un problema bien vamos con las cartas españolas que fuerte como que salió un crucifijo libra seguramente noticias importantes vienen en camino para aquellos de mis libras que estén un poquito enfermos o enfermas quizás encontrar una terapia alternativa buena para ti que te ayude bien vamos a ver qué te dicen las cartas españolas lo que viene para ti esta semana te sale el rey de bastos el caballo de oros el seis de espadas el as de bastos el cuatro de bastos el tres de espadas la sota de copas el dos de oros la sota de bastos el cinco de bastos te llevas bien muy bien con una amiga o con un familiar es una relación equitativa es una relación transparente una relación de dos personas que se ayudan muchísimo bien me habla de lejanía me habla de alguien que quiere hablar contigo alguien que quiere hacerte una declaración amorosa pero que no está cerca de ti está lejos geográficamente pero es alguien que piensa muchísimo en ti vienen conversaciones con dos hombres o pudieran ser dos mujeres pero dos energías de personas importantes no hablo de negociaciones posibilidades de firmas de contratos si estás buscando un crédito te van a dar ese crédito si estás buscando un departamento te van a dar ese departamento me habla de estar en contacto con personas influyentes y me habla de dar un paso esta semana importante en cuestiones de negociaciones para aquellos de mis libras que estén buscando clientes tienen dos clientes importantes a tu negocio bien vamos con el destino amoroso con la normal ya se me cayeron todas las cartitas pero las integramos que viene para mis libras destino amoroso que viene para libra destino amoroso y no te pierdas la tirada de solteros y solteras al final de este vídeo ok te salen los puentes el tiempo el jardín el laberinto la tumba la cruz siento una desesperación por parte de algunos de mis libras por querer hablar con una persona en particular que te ha bloqueado que no ha permitido que fluya la conversación que ha tomado la decisión de alejarse o abandonarse o abandonarte perdón y eso es puede ser un poquito duro para mis libras para tu ego sin embargo nos dice que sueltes esta persona que te alejes de esta persona que no te trae nada bien que no te quiso que no te comprendió y avances porque vienen noticias de otras personas que son mucho más interesantes para ti y algo que se va a destrabar en cuestiones sentimentales la posibilidad de resoluciones y sobre todo de esta persona que te ha bloqueado esta persona que te ha cancelado que se ha ido a tu vida descubrimiento de secretos de esta persona conversaciones con personas de interés y una época de tranquilidad que viene de soltar de abandonar un recuerdo de seguir adelante con tu vida son cosas que tienes que hacer esta semana importantes a pesar de que sientas un poquito de ansiedad o de tristeza en tu interior bien vamos con esa tirada de solteros y solteras para mis libras con dos tarot riders para contrastar voy a sacar las cartas y luego al final voy con la interpretación de dos masos diferentes que vienen para mis libras solteros que vienen para libras solteros o solteras que vienen para libras solteros o solteras así que te sale el 10 de bastos la carta del caballero de copas el rey de copas el 8 de oros y vamos a sacar dos cartitas de conclusión vamos con el tarot after tarot que también es un tarot rider para la tirada contrastada de solteros y de solteras que viene para mis libras que viene para libras solteros y solteras y te sale wow que energía tan fuerte el 6 de espadas la carta del rey de copas mira acá sale y acá también sale wow que energía tan fuerte la que se está manifestando el 10 de espadas vaya una traición bastante fuerte la que te hicieron paje de copas y dos cartas más de la conclusión bien pues vamos a comenzar con la carta de solteros o solteras que te representan a ti libra y son cartas muy fuertes me habla de opresión de inseguridad de alguien que se fue y te abandonó de alguien que te dejó en un stand by permanente sin muchas respuestas simplemente es una persona que se marchó porque sentía la necesidad de irse y te dejó con muchas cargas con muchas preguntas con muchas dudas y esta persona le importó poco pues básicamente tus sentimientos tus pensamientos cómo te sentías qué es lo que estaba sucediendo contigo poco le importó esta persona y simplemente se dejó bien vamos con la siguiente que nos habla de tus decepciones amorosas que yo siento como que sale inversa pero bueno me habla de una persona que parecía buena que parecía tranquila que parecía honesta que acercó se acercó a ti con una propuesta amorosa que parecía como que las cosas iban estable como que las cosas iban funcionando como que había muchas expectativas pudo haber sido alguien del signo escorpión o alguien que se comporta con el signo de agua cáncer escorpio y piscis y básicamente parecía como que te decía muchas cosas de amor muchas cosas lindas quizás te decía osito quizás te decía bebé no lo sé palabras muy tiernas muy lindas te decía la sus expectativas sus sueños te decía lo que quería formar contigo lo que quería hacer el destino en fin te movía muchas cosas muchas fibras internas y al final todo se quedó en nada porque esta persona no cumplió sus promesas una persona que tiende a ser mentirosa que tiende a ocultar cosas y que hay muchas cosas que no te dijo esta persona realmente como realmente fue bien la siguiente nos habla de tu pareja ideal y viene saliendo de nuevo el rey de copas me llama mucho la atención porque esta persona la dejaste atrás o te dejó atrás y viene de nuevo en tu destino amoroso con tu pareja ideal pareciera porque equilibra era justamente tu pareja ideal porque todo estaba bien hasta que te diste cuenta que nada estaba funcionando y que todo era mentira y todo era un espejismo el siguiente nos habla de tu destino amoroso y una propuesta quizás no una propuesta grande ni formal pero si una persona que va a decirte que le interesas que le gustas es una persona trabajadora una persona líder una persona que le gusta mucho trabajar de día y de noche es una persona con muchas ideas una persona que va a gustar de ti libra y que va a apoyarte en tus ideas en tus sueños hasta los más descabellados esta persona va a apoyarte al 100% y viene con esta propuesta amorosa de último momento vamos con la parte de las conclusiones las dejé cerradas y te sale alguien que piensa mucho en ti alguien que se siente solo se siente sola lo más seguro que esta persona fue la que la que se fue la que te abandonó y la que ahora se está dando cuenta de lo que perdió lo que no valoró lo que tuvo y lo que no fue y me dice básicamente que esta persona va a intentar regresar a ti pero sigue ocultando cosas va a intentar resalcir cosas pero sigue siendo la misma persona de siempre así que hay que tener cuidado porque con la carta del loco veo el riesgo de que caigas en esas mentiras de nuevo así que ten mucho cuidado con el regreso de esta persona que viene siendo lo mismo de siempre y lo único que trae es pues desesperación dudas preocupaciones para ti y no seguridades solo incertidumbre bien qué más me puedes decir para mi sagitario perdón para libra quizás algún sagitario está pensando en ti para mis queridos libra solteros y solteras qué más me puedes decir libra ok me dice que ha sufrido bastante en cuestiones sentimentales derrotas situaciones difíciles y ahora viene todo lo contrario un éxito importante y espectacular de la mano de una persona que te interesa un cambio en tu vida una bocanada de aire fresco la posibilidad de ser correspondido correspondida un amor puro y sincero un amor metódico un amor real viene esta persona pues de lejos quizás viene separándose o alejándose de una conexión que tampoco funcionó y que quizás como tú has sufrido situaciones difíciles y viene hacia ti con esta soledad viene a llenarte de amor y ahí me dice y me avisa que también puede venir o puede regresar tu ex le vas a poner una trampa y va a caer redondito redondita vas a estar confundido entre dos amores pero yo no veo a tu ex que lo aceptes porque realmente no fue bueno contigo me habla de una época de pensar y analizar muy bien tus sentimientos de ver qué es lo que vas a querer en cuestiones sentimentales pero esta persona que vas a comenzar este romance esta persona que viene por acá quizás separada o alejada de alguien más es una persona buena que piensa mucho en ti que desea contigo formalizar algo con terminar con el pasado y comenzar con un presente pues mucho más exitoso viene de lejos un deseo para saber hacer realidad para mis libras un deseo real un deseo tácito vamos con los mensajes del corazón para mis libras qué mensaje tiene que darte estos mensajes del corazón dice libran tienes que tener cuidado con una persona que representa el ego pudiera ser una persona narcisista o pudieras estar en este momento bajo el influjo de esta persona de la cual tienes que tener cuidado evita que te manipule da el paso hacia tu independencia hacia un nuevo amor perdona a las personas que te hicieron daño reconsidera una acción antes de tomarla porque quizás no la adecuada en este momento para ti ten cuidado con el ego espiritual con el tema de las religiones se coherente contigo mismo contigo misma con lo que quieres con lo que deseas y no caigas en el mismo pasado con esa persona que te hizo daño libra viene paz interior paz que necesitas desde el fondo de tu corazón libertad para tomar acción y dice que tú puedes no importa el rato que venga tú puedes con todo viene una conexión muy fuerte súper fuerte y que estés en el aquí y en el ahora que te olvides del pasado y de la futurología hacia adelante con esta nueva conexión amorosa y en el fondo de la baraja dice intuición utilízala para tomar decisiones sentimentales y no vuelvas a caer con una persona que no te valoró y que no te quiso libra bien amigos y amigas de libra eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la prochaine fois suscríbete, suscríbete, suscríbete bye bye